Una vez más, bienvenidos a nuestro canal, y estamos emocionados de traerles Fortitude increíbles máquinas y las personas que operan a niveles increíblemente altos según lo capturado por la cámara. Así que prepárense para quedar hipnotizados mientras les presentamos una colección cuidadosamente seleccionada del contenido más cautivador seleccionado por nuestro equipo global de creación de contenido. ¿Alguien sabe por qué esos animales se están moviendo en círculos? Una máquina de exprimir frutas peculiar. Una máquina para hacer pasteles de alta velocidad. El proceso de doblado de barras de refuerzo de acero siempre es interesante de ver cómo se ejecutan estos procedimientos. Los tractores operan en un nivel diferente. No pude apartar la mirada de este video durante una hora entera. Esta cosechadora parece una recortadora de cabello. Ver el PC 800 junto al PC 4000 se siente como un padre parado junto a su hijo. Una máquina como esta podría reemplazar el trabajo de al menos 30 hombres. Mi ex novia tenía algo así en su mesita de noche. No estoy seguro para qué era. Esta máquina está arrasando un hermoso campo de flores. Bueno, no soy fanático de esto. Jaguar cosechadora de forraje abriendo un camino. Máquina gigante de pilotaje. Máquina gigante de pilotaje. Máquina de plantación de vegetales en otro nivel. La nieve temprana arruinó la cosecha de repollo, así que tuvo que ararlos bajo tierra. Esta es una acción peligrosa que no debe ser imitada. Solo míralos. No siga su ejemplo. Tan satisfactorio. Me pregunto por qué esperan hasta el último momento para tirar el palo. ¿Encuentras relajante ver este video? Una captura impresionante de peces. Idea asombrosa para arreglar tuberías de PVC de baja presión de agua. Donde yo vivo. Si haces esto, serás arrestado. Combinación perfecta Klaas y Kemper. La creatividad no tiene límites. Esa máquina es asombrosa. Realmente relajante ver videos como este. Cientos de máquinas están demoliendo un puente antiguo. ¿Sabes de dónde es? Cientos de máquinas están demoliendo un puente antiguo. ¿Sabes de dónde es? Desearía tener el poder de succión como esta máquina. El conductor puede equilibrar todo en la vida. Esta máquina opera de manera muy eficiente. Sin embargo, representa un peligro para el medio ambiente al facilitar la erosión y la desertificación. John Deere es perfectamente hermoso. ¿Para qué es eso? ¿Alguien puede decirme? Me pregunto por qué no dejaron caer la comida en el lugar correcto desde el principio. ¡Guau! Ahorraría mucho sudor y dolor si tuviéramos esa máquina. El trabajo mejor remunerado del mundo. Lástima que no sea para este hombre. La tecnología de construcción de ferrocarriles de alta velocidad en China. La precisión en su trabajo. Mira a estos dos expertos usar una máquina para pintar marcas de carril con una precisión perfecta. ¿Qué opinas sobre este clip? Parece que correr en dos ruedas es más fácil que en cuatro. Tractor Fendt. Trabajando en un campo volteando hierba. Buena idea. Nueva tecnología. ¿Sabes de qué material está hecha la hoja de esa máquina cortadora para cortar fácilmente barras de hierro tan grandes? ¡Guau! Estoy impresionado. Supongo que tengo que prestar más atención a estas cegadoras. Esta tecnología es realmente fascinante. ¡Dale un pulgar hacia arriba! Habilidades de excavación de primera clase. Me pone la piel de gallina. ¿Disfrutas de nuestro contenido? Si es así, comenta One. Si no, comenta tú y háznoslo saber por qué. Proceso de extracción de alicates de trituración hidráulica. Las buenas herramientas y maquinaria hacen que el trabajo sea fácil. Un masticador de pilotes es una máquina utilizada en la construcción e ingeniería civil para moler y eliminar pilotes de concreto. ¿Sabes qué están produciendo? Es extrañamente satisfactorio, ¿no crees? Esta máquina está haciendo el baile de la libertad y la felicidad. ¿Cómo parecen ajustar su ángulo en medio del aire? El trabajo sería fácil si tuviéramos esta máquina. ¿En tu opinión, de qué material está hecha la hoja de sierra que puede cortar piedra tan fácilmente? Realmente me satisface, ¿y a ti? ¿Podría alguien inventar un nombre para este vehículo casero? Esa es una plantilla de Iovia, es genial. ¡Respeto! Hermosa sincronía. Cuando quieres cortar el césped pero solo tienes un auto adentro, esta es la solución. Es verdaderamente magnífico. Tan impresionante. Tan impresionante. Olvida el anillo. Quiero la caja. ¿Sabes qué están produciendo? Estoy pensando en qué usar para contener todo este espagueti. ¿Puedes decir qué fruta es esta? En un lugar tenemos que usar pajitas de papel, en otro empacamos naranjas en plástico pieza por pieza. ¿Qué piensas de esto? Fuera con lo viejo en preparación para las nuevas vides. Las máquinas también pueden enojarse a veces. Fuera con el césped. El concreto estará duro antes de que haga su próximo paso. Es más fácil llevar la cepilladora a la madera que la madera a la cepilladora. Los trabajos de entrega están en peligro. Es como una actuación, ¿verdad? Excelente manera de combatir el aburrimiento cuando todo lo que tienes es una motosierra y un accesorio elegante. Proceso muy laborioso. La máquina de corte de madera de alta velocidad ayuda a este tipo a cortar rápidamente pequeñas piezas de madera. John Deere, 9,900 y cosechadora de forraje trabajando en un campo cortando maíz en Thorsby. ¿Sabes qué está haciendo este tractor? ¿Qué es el tractor? ¿O no? A distancia. Parece un juguete, ¿no crees? ¿Estás de acuerdo? Un motocultor es una pieza crucial de equipamiento en la agricultura moderna para preparar el suelo antes de plantar nuevos cultivos. Exprime el día con este exprimidor automático. No más exprimir a mano necesario, simplemente relájate y disfruta de la frescura frutal con solo presionar un botón. ¿Quién crees que le gustaría esta máquina? Eso es mucha presión, fuerza. ¿Qué opinas de este video? Si te gustó, por favor danos un me gusta, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas futuros videos emocionantes. Gracias y nos vemos pronto.